Johnny vive de hacer trampas en el juego, lo que lo lleva a la peor miseria. Un amigo lo ayuda y le da trabajo, pero cuando conoce a su esposa, todo cambia. Hilda, con la bella Rita Howard y Glenn Ford. Este sábado 25 de abril a las 6 de la tarde y el jueves 30 a las 9 de la noche. Aquí por Canal 13, nuestro canal.